Mi esposo se la pasa en el teléfono y no me mire en ningún momento. ¡Háblalo, Elvia! A ver, a ver, a ver. Este aparatito tan bonito, el celular, nos ha llevado a muchas bendiciones porque nos acerca a los lejanos, pero también nos aleja de los cercanos. Cuando tu pareja se la pasa mucho tiempo en el celular, tú dile, oye, cuando te desocupes, te pido un favor porque quiero platicar de algo. Es muy diferente a que le digas. Hay cuando quieras, ¿eh? Hay cuando quieras, si quieres ya, o si quieres me largo para que sigas platicando con tus amigas o con todos tus grupos que tienes ahí. No, es muy diferente. La recomendación es, procura hacerlo sentir bien. Oye, cuando tengas un tiempecito, me avisas para venir yo, me voy a ir allá abajo o voy a tomar algo ahí abajo o al otro cuarto o voy a ver la tele un ratito y cuando te desocupes me dices para platicar un ratito contigo. Y así, sonriendo. Aunque por dentro estás que te carga el payaso. Sí, este, tres recomendaciones adicionales. Si tú eres de las personas que estás pegado al celular y te desconectas de los cercanos y ya se dieron cuenta, ya te lo dijeron, toma cartas en el asunto. Dos, si tú eres de las personas que estás con alguien y ese alguien a cada rato está volteando, yo lo que hago, yo lo que hago, y joderle es testigo, dejo de hablar. Y me quedo viendo así, ¿cómo estás viendo tu celular? Y dejo de hablar, así, no, 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 no hablo. Hasta que se da cuenta, ¿qué me estás platicando? No, ahorita que termines. No, no, síguele, síguele. Y tres, si eres de las personas que vives o convives con alguien que todo el santo día está en el celular, habla claramente. Sabes que te agradeceré mucho. Si quieres nos vemos, si quieres cenamos, pero cuando termines de hacer todas tus llamadas, mensajes y todos tus grupos les deseas y les mandes todas las frases que tienes para retuitear, incluyendo las de César Lozano, ya que termines de enviar todo, nos vamos a cenar tú y yo. Es una manera muy práctica de decir, necesito que me peles, que me hagas caso. Necesito estar contigo, porque sí, sí, se espera mucho eso. Bueno, para si nunca lo agarras y de repente volteas, o estás esperando una llamada, o en mi caso, que estoy esperando una llamada, yo le pido permiso a la persona. Oye, ahorita estoy esperando una llamada, un mensaje, lo voy a tomar. ¿No te molesta? ¿Quedó contestar a la pregunta? ¿Quedó contestar a la pregunta? ¿Quedó contestar a la pregunta?